La Comisión ProSolar de Artigas La Comisión ProSolar de Artigas Miércoles por la mañana la propia Junta Departamental colocará una placa mucho más grande con la leyenda Aquí Nació el General José Gervasio Artigas Según los autores de la iniciativa corresponde al Ministerio de Educación y Cultura aplicar la ley, expropiar el terreno y darle un tratamiento acorde a su significado histórico para todos los uruguayos La Comisión ProSolar de Artigas La Comisión ProSolar de Artigas